Amigo, no se puede quedar de que es un programa variado y para que ustedes piensen, este es un programa para que la gente en su casa tengan algún tipo de análisis. Tengo a dos buenos amigos, Joel Contreras y con el pastor Rafael Merti, que es mi pastor, es mi director espiritual, aunque sea a la distancia, mantengo comunicación con él frecuente. Lo bueno es que no me pagas diezmo, dígale que ahí está. Eso es cinco misiones, que se supone que eso sea directo y vía satélite al cielo. Todo el tiempo. El de Joel, que ustedes se acuerdan, Joel ha hecho película en verano con Amanda, uno y dos. Ajá, no me la va. Trabajó conmigo un tiempo haciendo cosas, desde mi punto de vista, fascinantes, como el bigotú. Eso lo hace en nuestra oficina y otros proyectos. Lo conocieron a principios de su carrera como el rockero loco. Dentro de Joel siempre ha habido como que esta lucha interior por ganarse el dinero, no dañar a nadie y contribuir. ¿Cierto, verdad? Y entonces, pues, siempre estaba pegado a la iglesia, estuvo como que frío y caliente y de pronto estaba, ahora está más caliente que el switch el sol. Porque un día me envía un material que realmente me sorprendió, porque el material era, desde tu punto de vista, para nosotros los imperfectos. Pues yo pienso, no, yo pienso que el ser humano en sí es imperfecto, no existe nadie perfecto. Hay gente que quizás no se van a plantear desde esa óptica, y tú nos haces el reto diciéndonos, mira, para los que ustedes son los imperfectos. O sea, por ejemplo, a las iglesias lo que van somos los imperfectos, porque tú lo que estás buscando es sapiencia para resistir. Exactamente. Porque los santos, supuestamente, no tienen que ir a la iglesia. ¿Cierto? Tengo, puedo ver un poco el material de Joel, a los productores, puedo ver el material de Joel, algo del segmento de Joel, para entonces hablar con el pastor de un juego, ahí está Joel. Ese es el mensaje que Joel envía a sus fanaticadas y a sus seguidores a través de Facebook y las redes sociales. Que ustedes son las personas que Dios necesita. Que ustedes son los que Dios busca para ser los líderes de su ejército. Yo hoy me doy un título que nadie quiere. Un título que no tiene prestigio ante la humanidad. Yo hoy me proclamo líder de los imperfectos. Yo hoy le hablo a cada uno de sus corazones y le digo, tú eres el arma más mortal existente que ahora mismo tiene Dios en sus manos. Pero tú eres a quien el enemigo le tiene miedo. Porque él sabe lo poderoso que tú puedes ser en las manos de él. Por eso eres tan atacado. Por eso eres tan tentado. Porque lo menos que Satanás quiere es que al fin te enfoques. Lo menos que él quiere es que tú descubras quién realmente eres. Pero yo vengo a decirte quién tú eres. Tú eres la solución para este mundo. Tu corazón es de la jerarquía de David. Tú fuiste creado para derribar gigantes. ¿Por qué digo todo esto? Dirás, solo es conmigo. No puedo ser yo. Si es contigo. La cosa si es contigo. Tú te levantarás. Y serás poderoso. Porque no habrá duda en ti. Que tu levantar fue gracias a él. De que no fue con tus fuerzas. Que lograste levantarte. Yo no me sorprendí cuando vi eso de Joel. Porque ya yo he trabajado para presentaciones tuyas en las iglesias. Va a mi oficina. Sí, sí. Que haga cosas que no son necesariamente las que uno vería en una iglesia. Pero me gusta Joel. Porque uno podrá estar de acuerdo o no contigo. Pero tiene que respetar. Tiene que respetar que eso es un trabajo muy bien hecho. Tiene que respetar que es un trabajo cristocéntrico saliéndose de la cajita. Que no va a ser el pastor Benigín o Joel Austin o el pastor Melkis hablando de esa forma. Y posiblemente ninguno de ellos tres tenga el impacto que tiene en demográficos más jóvenes. Y quizás en adultos. Porque yo me sorprendí. Yo admiro mucho la juventud. Y me gusta ver a la gente joven haciendo cosas distintas. Eso que está escrito. Eso que se dice ahí. ¿Tú lo estás leyendo porque lo escribiste? ¿O tú estás improvisando a medida que vas? No, pues sí. Yo lo escribí. Ese video vino en efecto de un mensaje de un muchacho que me escribió en Facebook. En resumidas cuentas, él me habló de los problemas que tenía y todo. Y él mismo se decía, mira, yo quiero servir a Dios. Pero no encuentro la manera en cómo Dios me puede usar a mí. O sea, él tenía un sentido bien bajo de su persona, ¿entiendes? Por tantas veces quizás que ha intentado y no lo ha logrado. Pero cuando yo escuché ese mensaje, yo me vi a mí. Pero pastor, una pregunta. Los apóstoles, digo, Lucas era médico, pero todos los demás no eran como que muchachos de la calidad. No, y Lucas llegó a ser hasta el médico del apóstol Pablo. Y eran conocidos de antemano, antes de estar en el evangelio. Pero eran pescadores. No, porque la mayoría de ellos, los apóstoles... No eran aristócratas, no eran personas de una profesión y estudios. Eran gente de la calle, como decimos aquí, del pueblo, del vulgo, normales. O sea, que posiblemente Dios va a escoger dentro de los imperfectos. Siempre Dios escoge lo que no es para avergonzar lo que es. Exactamente. Porque la gente siempre logra ofender a los demás cuando logra algún título o alguna cosa. Porque deberían de ser un poquito más comedidos y más misericordiosos. Los títulos son como la cuestión de los condes. Sí. De la aristocracia anteriormente, por eso usan los títulos. El juego este de Sin San Virtus, esto es como pecados y virtudes. Es como un monopolio, pero que habla de valores. Por supuesto. Lo diseñaste tú. Sí, correcto. Yo soy, básicamente, la parte mayor gana. ¿Saco el 4 o qué hago? No, el mayor gana. Oiga, tira a Joel, pues Joel empieza el juego. Vuelve de nuevo. 12. 12. Y entonces cuenta los 12, hasta llegar a... Dale, dale, vamos a jugarlo. ¿Dónde llegan los 12? Ya aquí, ya. Ahí no caíste en ninguno de los colores. Tira a tu pastor. Por ejemplo, ahora mismo, ves, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a poner que llegué aquí al valor. Pues ahí entonces yo cojo una carta, en este caso me salió un mérito, ves. Entonces, este mérito es la honestidad. Entonces tú aprendes a conocer los valores leyéndolos. Porque ahí te lo dice. Porque aquí te lo dice, el mérito es comportamiento y expresión con coherencia y sinceridad en acuerdo con los valores de verdad y justicia. A ver, que esto es una educación de valores. Y este juego fue aceptado en Kickstarter, que es una compañía mundial de juegos, que solo aceptan los mejores juegos del mundo. Y este juego entró desde Puerto Rico como el único de valores. Esto es una revelación, Dios te habló para la creación. No, ese es mi mensaje. Todo lo que contiene aquí es que yo soy un mensajero práctico del diario vivir. Yo le enseño a la gente a superar sus... Me parece que es un juego que es una gran contribución, no únicamente los viejitos que están en los asilos. No, es un juego universal. Y para los muchachos jóvenes. Ese hizo un juego de valores universales, donde aquí tanto el mahometano, el budista, el hindú, los de Maitreya, hasta los de Maitreya, aquí, porque todos los valores son unísonos y son iguales para todos en el mundo entero. O sea, no hay problemas con eso. Las virtudes son las mismas, los pecados son las mismas, los méritos y tanto como toda la educación que contiene para tú ayudar al prójimo o a tu próximo, que es lo que quiere decir prójimo. Pues en eso estamos, el Pastor Mel que educa para la vida diaria de buen vivir. Pastor, ¿y usted no cobra diezmo? No, yo no cobro diezmo, yo me produzco lo mismo mío. Por supuesto, la gente me ayuda para cubrir gastos de gasolina, las cosas que voy a hacer. ¿Cuánto cuesta el juego ese? Bueno, este juego se va a dar en un valor de 25 dólares. Va a salir en cuatro formas, va a salir a nivel de mesa. Esto me lo dieron prácticamente esta semana, que es el único. ¿Qué es lo único que hay ahora mismo? Déjame ir a la pausa y cuando regresemos contamos los demás detalles para que usted lo pueda obtener.